El Instituto Nacional de Salud entregó el último informe de variantes y linajes que circulan por todo el territorio nacional. Se confirma circulación de 129 linajes, de los cuales 50 corresponden a diferentes sublinajes de delta, variante con circulación confirmada en 27 departamentos, distribución geográfica actualizada de las variantes de preocupación gamma. Según el Instituto Nacional de Salud, las variantes que se encuentran circulando en Bogotá en su mayoría es delta, seguido de alfa, iota, miu, lambda y gamma. Para el INS, los sublinajes de la variante delta hicieron que se sustituyera a la variante miu, que fue dominante en todo el país durante el tercer pico de la pandemia. 6.20 delta con sus sublinajes han logrado de manera anticipada ser dominantes por mayor adaptabilidad. Sin embargo, no significa aumento de la letalidad. Estas mutaciones hacen que los virus mejoren su capacidad de transmisibilidad, mejoren en cuanto a la capacidad de producir enfermedad, o sea, su virulencia, y también que logren sobreponerse a la contención de las vacunas o de las medidas higiénicas. Según los expertos y el Instituto Nacional de Salud, los protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento social, el lavado continuo de manos, el uso correcto del tapabocas y el proceso de vacunación, siguen siendo herramientas para combatir la COVID-19. Y mucha atención porque la Policía Metropolitana de Bogotá atrapó o capturó mejor a tres presuntas personas que se dedicaban a vender ilegalmente puestos o lugares en las filas de los puntos de vacunación. Según la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana de Bogotá, pues estas personas estarían ubicadas en el centro mayor, centro comercial, en el punto de vacunación ubicado en estas instalaciones, y pues le vendían precisamente a las personas que acudían al punto de vacunación, lugares en la fila mucho más adelante. Por supuesto, esa situación es completamente ilegal y la Secretaría de Salud hace un llamado enfático a que las personas no compren estos puestos de vacunación e incluso carnes de vacunación que también pueden estar vendiendo personas inescrupulosas dentro del Plan Nacional de Vacunación. Esa es la información que ha registrado la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Salud.